Yo sé que Cristo salvó mi alma, yo sé que Cristo me redimió, me dio la vida, me dio la calma, y del infierno me rescató. Gloria a tu nombre, Cristo bendito, gloria a tu nombre, mi buen Jesús, con mis dolores fuiste cargado, cuando moriste por mí en la cruz. Y cuando al cielo llegue algún día, con tus amados te alabaré, porque salvaste el alma mía, sé que en la gloria te cantaré. Me diste vida por mis dolores, me diste gozo por mi pesar, cambiaste en gloria mis insabores, por eso ahora puedo cantar. Gloria a tu nombre, Cristo bendito, gloria a tu nombre, mi buen Jesús, con mis dolores fuiste cargado, cuando moriste por mí en la cruz.